Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que ustedes vean este video. Vamos a seguir desarrollando el tema que nos había ocupado en videos anteriores, algunos que todavía no subo. Es el tema de la dolarización. Y he creído oportuno, muy oportuno, traer a colación dentro de esto, dentro de lo que es el universo de la dolarización, un personaje que ha ganado trascendencia, no solamente en Argentina, sino en América Latina como en todo, en los últimos días. Estamos hablando de Javier Milei. Javier Milei, si bien es un personaje que viene trabajando desde el año 2015, 2016, quizás antes de ese momento, en los medios argentinos y ha ido teniendo trascendencia en el continente, ninguna encuesta, como siempre, le daba posibilidades de triunfo en las elecciones primarias que se desarrollaron en la República Argentina en días pasados. Por cierto, es que Javier Milei no solamente queda entre los tres candidatos más votados, sino es el candidato más votado de todas las primarias argentinas, superando el 30% de la votación, superando tanto a Massa, que es el candidato oficialista y actual ministro de Finanzas de la Argentina, como a Aldrich, que queda en segundo lugar, pero bastante relegada, de Javier Milei. ¿Qué es Javier Milei? ¿Qué plantea Javier Milei? Pero sobre todo, ¿por qué ha generado semejante reacción en los medios de prensa en el criterio de los especialistas en economía, sobre todo los políticos? ¿Quién es Javier Milei? ¿Cuál es su discurso y por qué tal reacción en todo lo que es la política argentina? ¿Qué es lo que plantea Javier Milei? Más allá de la la dolarización que per se ha generado reacciones en contra, muy especialmente a nivel de los políticos, a nivel de quienes hacen gobierno argentino. ¿Por qué semejante reacción? ¿Por qué tan baja representación en las encuestas frente a la votación que obtiene en esta elección? ¿Por qué votan por Javier Milei? ¿Quiénes votan por Javier Milei? ¿Y qué es lo que ofrece Javier Milei? Cuando yo pienso en este tema, reflexiono sobre este tema, me viene a la mente un cuento, una fábula que mi madre siempre me contaba, fábulas de cuna, ¿no es cierto? Yo estaba muy pequeño, y bueno, para dormir siempre me contaban un cuento, y mi madre siempre, mi madre tenía una mente prodigiosa para iluminar mi mente, para despertar mi imaginación. Y siempre recuerdo un cuento que ella alguna vez me contó, un cuento de Hans Christian Andersen, que tiene que ver con un rey, un reino, y una estafa, si así se le puede decir, que en un determinado momento le hacen a este rey. La fábula decía más o menos que en un reino donde su rey se caracterizaba por su notable arrogancia, al punto que el contradecirle podría costarle al contradictor su propia vida. En este reino llegan un día, un par de charlatanes. charlatanes con muy buena argumentación, pero sobre todo con una capacidad muy grande para adular a quien tenían que cepillar. Estos charlatanes se decían sastres, y sastres además que tenían capacidad de producir prendas que podían ser mágicas. En realidad no eran sastres, eran adulones de oficio. Aduladores de aquella especie que saca siempre por provecho de la estupidez colectiva y de la estupidez de quienes también gobiernan. Ese par de delincuentes convencieron al ególatra soberano de que el día de su cumpleaños tenía que lucir una prenda de vestir especialísima. Una prenda de vestir que sólo él iba a poseer sobre esta tierra. Y ellos le ofrecían confeccionarle el mejor traje. Se trataba de un traje hecho con las más finas telas, con las más finas sedas, todo cosido con hilo de oro y con piedras preciosas sobre la vestimenta adornándola, algo que era digno solo, no solo de un soberano, sino de el soberano al que estaban tratando de convencer. le dijeron además que dicha prenda iba a tener un carácter mágico. Dicha prenda tenía la capacidad de detectar quién no era honesto, quién mentía y quién era traidor a él. puesto que sólo los más fieles, sólo las personas que realmente amaban al soberano iban a poder ver el vestido sobre este. Aquellos que eran traidores al soberano, aquellos que estaban en contra del soberano, aquellos conspiradores al soberano, definitivamente no tendrían la capacidad para ver el vestido y se delatarían a sí mismos, única y exclusivamente por este hecho. Algo que al arrogante soberano le interesaba bastante, ¿no? Sobre todo saber de ese grupo que lo rodeaba, quienes realmente lo amaban y quienes lo estaban traicionando. Así pues que llegado el día, le acercan al soberano la supuesta prenda de vestir. El soberano, obviamente que no la estaba viendo, porque la prenda simplemente no existía. Pero no se podía delatar a sí mismo. ¿A quién estaré traicionando? Diría el soberano. ¿Cuántas mentiras habré dicho en mi vida que soy incapaz de ver mi propio vestido? Pero, obviamente que el soberano no se delató. Hizo como que se ponía el vestido y empezó a posar frente al espejo, ver cómo le quedaba. Los miembros de su corte, que le rodeaban y que sabían la cualidad mágica, ese detector de traidores que tenía el vestido, obviamente que no iban a negar el verlo. Todos decían ver el vestido, todos alababan el vestido, todos le decían al rey cuán elegante se veía con el traje que estos supuestos sastres le habían elaborado. Así que el rey, montado sobre su caballo, sale a pasear para que el pueblo lo admirara. Y el pueblo, obviamente, lo veía desnudo, pero nadie se atrevía a decir lo que estaba viendo. Porque sabían que señalar la desnudez del rey significaba delatarse como traidor, como alguien que no ama al rey, como alguien que definitivamente es un peligro para la corona. Así que la gente miraba y simplemente halagaba lo que no existía. Qué lindo que se lo ve, pero qué traje más hermoso, soberano. Cómo me gustaría tener un vestido así, su majestad. Qué elegante se lo ve, qué orgullosos nos sentimos los súbditos suyos al verlo vestido con tan fina prenda. Dentro de la multitud, pues había un niño sobre los hombros de su padre. Y el niño escuchaba a todo el mundo alabar algo que él no veía. Y la verdad que el niño, que no sabía lo que significaba ser traidor, que tampoco sabía lo que significaba ser mentiroso, porque el niño no era mentiroso, no tuvo empacho en señalarlo al rey y gritar, el rey está desnudo. Es un niño pequeño que lo dice. Después que el niño dice semejante cosa, cierto hechizo que estaba en la multitud, cierto estado de trance que esta multitud estaba viviendo, precisamente sobre aquello que definían como políticamente correcto. No es políticamente correcto no ver el traje del soberano, es políticamente correcto ver el traje del soberano, es políticamente correcto halagar al soberano, cepillar al soberano. Aunque no esté viendo el traje. Pero cuando el niño dice el rey está desnudo, de alguna manera ese trance se corta. Y la gente comienza a vérsele en la cara el estupor. De pronto la gente en coro, señalando al rey, dice el rey está en pelotas. Pues bien, este niño que rompe ese hechizo colectivo, de alguna manera es Javier Milei, no solamente en Argentina, sino en América Latina. Es ese niño que no tiene miedo de aquello que se dice políticamente incorrecto. Es aquel que le ofrece a sus votantes nada que sus votantes hayan recibido como oferta antes. Siempre se les dice te voy a dar subsidios, te voy a dar dinero, te voy a dar un salario mínimo, te voy a ayudar para que vivas sin trabajar. La oferta de mi ley es todo lo contrario. Lo que nos tiene hundidos en América Latina es precisamente esa política de dádivas, esa política de subsidios, esa política de quitarle a uno y culparlo de la pobreza de otro. Esa política de que tengo que empobrecer a quien tiene algo porque la riqueza es vergonzosa. No. La riqueza es el fruto del trabajo. Y la única manera de salir de la pobreza es trabajando. Por lo tanto, lo que Milei le ofrece a la gente no es otra cosa que oportunidades. Oportunidades de labrarse por sí mismo un camino más allá de la pobreza. Obviamente, ello significa que el Estado es el culpable de la pobreza, no los ricos, que es esa casta que administra, que está inquistada en el Estado, que vive del Estado, que no produce, pero consume. Y consume mucho más que cualquier pobre. si esa entonces es la causa de la pobreza, entonces el achicar esa casta, el desbaratar esa casta, el hacer del Estado algo mucho más funcional en términos de las necesidades del país, absolutamente desvinculado de las necesidades de la casta, que es la que de alguna manera actúa como embudo de todos los recursos que el Estado recibe. Vi en esta fábula que les acabo de contar los supuestos desastres existen. existen. Y esos supuestos desastres que han dado todos los argumentos para que la casta política haga de las suyas en América Latina desde tan temprano como los años 30, 40 del siglo XX, bueno, de esos personajes vamos a hablar en el próximo video, si les interesa véanlo y seguiremos con nuestro tema de la dolarización. Que tengan un lindo resto de día, buena tarde, buena noche.